No cometeré ese grupo. La santidad del cuerpo, muchas veces, tampoco los jóvenes. Cuando somos jóvenes no podemos entender qué está diciendo lo mayor. Muy difícil llegar a la edad de un joven porque ellos están creciendo. Todos nosotros pasamos de esta etapa donde va a tener un conflicto entre mamá y hija, papá y hijo, porque no podemos distinguir qué quiere decir a ellos. Porque hay papás también que no pueden explicar a los hijos por qué no. Y los jóvenes siguen insistiendo por qué no.